Pues que dicen que todo regalado es malo, no. A mí me dieron cosas muy, muy, muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por haber venido. Estoy muy contenta con el mejoramiento de vivienda. Bien, pasen, yo les muestro. Esta es mi habitación. Antes tenía los alambres de la luz así por fuera y siempre estuvimos expuestos a ese peligro. Gracias a Dios ya no. Me pusieron el piso, que era un piso totalmente rústico. Aquí está la ventana nueva, pero ahí no había ventana, sino que era nada más el mero hueco y yo tenía unos tablones ahí, por seguridad. Pasamos acá a la cocina. Gracias a Dios me la revocaron toda. Me pusieron mi mesón nuevo. Con mis cuatro quemadores estoy feliz porque me siento estrenando de todo. Me parece mentira que esta sea mi casa. Los baños, espectacularmente mis baños. Estoy muy contenta porque los materiales son de primera calidad porque en realidad para mí es un milagro. Yo me con piso nuevo, con estas bellezas de baños, con mi cocina bien bonita. Todo hermoso.